Vamos a empezar con Montero, por favor, que le pregunta a los gallegos la Marichu si se han quedado contentos mandando a Madrid al gallego, ergo Feijó. De su maestro, del señor Feijó. Os habéis quedado tranquilos, ¿no?, mandando a Feijó también a España y a Madrid, ¿no? Estáis contentos, ¿no? Pues el señor Feijó, este presidente del Partido Popular que llega a España con un aparente perfil de gestión, perfil de moderación, perfil de que era un hombre más dialogante de lo que ha dicho. Bueno, yo quería que nos ríéramos un rato, pero al final se le tuerce aún a El Morro, que lo ha mandado a España, ha dicho. O sea, está en Vigo, o sea, está comiendo pimientos de padrón, que unos pican y otros no, y habla que han enviado a España. Ojo, ministro también, vicepresidenta, ojo, ojo a la altura. Pero porque es su proyecto. No, esto es pesca de bajura. Estamos pensando que estamos dentro de la sorpresa de todos los días, parece que estamos viviendo en algo relativamente normal. El proyecto del Partido Socialista, unido junto a los criminales de ETAEH Bildu y los delincuentes de Junts y de Esquerra Republicana, delincuentes, malversadores de fondos, presuntos terroristas, pero vamos, Otegui, acusado y condenado por terrorismo, y que es socio del Partido Socialista, es que su proyecto es de ruptura de España. Por eso, cuando va a Galicia, se le escapa decir, es que ustedes han mandado a Feijó a España, cuando Feijó está en Madrid, que sigue siendo tan España como Santiago de Compostela. Vamos, de hecho, vamos, Santiago de Compostela, en fin, antes que ser Madrid reconquistada de manos moras, ya era tierra que ejercía la reconquista en el resto de España. O sea, pero lo que es también increíble es, de verdad, la solidez argumental de esta gente, es que no hay ningún argumento, es que no hay materia gris. Todo lo que intentan es levantar pasiones, y esas pasiones son de enfrentamiento entre españoles. Es decir, es que no generan ni sentimientos buenos, quieren generar sentimientos de enfrentamiento. Es que esta gente es mala. Ojo, ojo, he dicho, arranca la campaña electoral en Galicia. Es importante, he querido echar yo, esbozar una sonrisa, que para eso es viernes, pero al final se nos tuerce el morro, más se va a torcer. Ojo, los 376.000 gallegos, 376.000 gallegos, empiezan a contar, uno, dos, tres, cuatro, hasta que lleguen a 376.000 gallegos que no han nacido en Galicia y pueden decidir las elecciones gallegas. No solo que no hayan nacido en Galicia, sino que seguramente no estén empadronados en Galicia o que estén en el exterior, que también ocurre. Entonces, bueno... Si quieres te digo yo unas cuantas nacionalidades. Que yo también soy pitonisa. Pueden elegir. Yo creo que en este caso, vamos a ser optimistas, yo creo que las encuestas que se barajan y la, bueno, en fin, yo creo que están en la colonia hace poco, el ambiente que se palpa es un ambiente, bueno, de feijó, o sea, no de feijó, sino de rueda, en este caso, que va a volver a repetir o va a ganar por primera vez las elecciones con la barca del Partido Popular. Bueno, ¿puede ocurrir que elijan o que sean gallegos que no hayan nacido allí y tengan esa elección? Bien, seguramente. Esto es fruto de las políticas del Gobierno Central, es decir, el Gobierno Central ha ido posicionando gente para poder manipular el voto a derecha o a izquierda como le convenga, ¿no? Entonces, bueno, a nadie le sorprende. Yo espero que los gallegos hagan una buena reflexión. Si te das cuenta, no se han reído nada del chiste de la señora vicepresidenta de mandar a feijó a Madrid, no se han reído absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay gallegos que siguen votando las autonómicas al Partido Popular y las nacionales al Partido Socialista. Eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. Yo creo que hay que ser optimista, así que todo apunta a que Rueda ganará las elecciones. Os voy a dar un dato a vosotros, a nuestros telespectadores. Argentina es el país con más gallegos censados, con un total de 166.289 electores. De hecho, se le conoce a Buenos Aires como una provincia gallega. Le sigue Cuba, Brasil con 45.000 y el continente europeo, Suiza con 34.114 electores. ¿Qué pasa? Los 34.000 todos los independentistas, que se han ido ahí. Es que digo lo de Suiza. Lo de Suiza en este programa es tremendo. Ese voto exterior generalmente siempre ha sido para el Partido Socialista, no de ahora, sino de prácticamente siempre ha sido un voto cautivo. No solo en Galicia, también en el conjunto del resto de España ha sido tradicionalmente un voto del PSOE. Ha cambiado un poco la tendencia en los últimos años, ha ido cambiando, pero cuesta. Cuesta porque, claro, nuestra imagen en el exterior es distinta. Entonces, no es igual. Pero bueno, yo creo que Galicia, si apretan un poco el acelerador, no meten la pata en la campaña, que en los últimos 15 días de campaña es donde se mete la pata generalmente. Y Vox no consigue nada, que todo apunta a que no va a conseguir nada en Galicia, puesto que prácticamente no tiene ni candidato, o al menos no le conocemos, o le conocemos poco. Pues, bueno, yo creo que analíticamente podemos decir que gobernaría el Partido Popular. El PP anda como Dios manda, porque se ve que después de confiarse en las elecciones del pasado 23 de julio... ¿A quién se confía? Pues ahora, ¿qué dice Feijóo? Porque por lo menos ha aprendido la lección, porque vaya metedora de pata tuvisteis comiendo con patatas las encuestas. Y además, venga, me tiro en la tumbona. La consigna del PP es no hay que relajarse, no hay que confiarse. Fraga perdió por uno. Te podías haber dado cuenta antes, guapo. Sí, eso es verdad. Yo disiento de David porque en los últimos años hemos tenido sorpresas muy desagradables. Es decir, todos esperábamos que los ingleses dijeran no al Brexit y ganó el Brexit. Todos esperábamos por las encuestas, no solamente por la percepción y el deseo natural de cada uno de nosotros, sino por las propias encuestas, todos pensábamos que el Partido Popular y Vox iban a alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del 23 de julio. Y tenemos lo que tenemos, desafortunadamente. O sea que hay que, hasta el último momento, hasta, ¿cómo lo dicen en términos toroitos? Hasta el... El gramo todo es toro. Entonces, consecuentemente, hasta la selección, hasta el domingo 18, mejor dicho, hasta la madrugada, el domingo 18, no lo sabemos. Hay que hacer, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que consolidar esa propuesta porque sería una debacle, de verdad. Porque, además, el triunfo no le correspondería al Partido Socialista, que probablemente obtenga uno de los peores resultados que haya tenido la comunidad autónoma, sino al BNG, que son otros independentistas, que algunos de ellos están tan majaras como los catalanes y como los vascos. Precisamente fue con Tauriño cuando perdió Fraga, que pudo gobernar con el BNG. Precisamente, o sea, de lo que se está lamentando, de lo que se está lamentando. Ahora sería el rey de BNG. BNG gobernaría con el Partido Socialista. Y eso es un problema que puede también tener influencia en las siguientes elecciones. Es decir, si eso ocurre, puede no tener ningún rubor el Partido Socialista para gobernar con Bildu en el País Vasco. Probablemente. Tenemos cosas del País Vasco también esta noche. Estaba mirando algún dato importante por aquí. Bueno, pues vamos a esperar que las cosas vayan moderadamente bien. Que no metan la pata. Que si hay que ir a debates, que vayan, que no nos quedemos virgencita. Que no voy porque voy sobrado, que es lo que le pasó a Feijón la otra vez. Entonces, que no metan la pata. Porque es verdad que las elecciones gallegas son muy particulares porque son elecciones muy cercanas. Es decir, el voto no se gana ni en los grandes discursos, ni en los grandes titulares. No se gana ahí. Se gana en las pequeñas aldeas, en el puerta a puerta. Y eso lo hacen muy bien el Partido Popular. Lo hacen muy bien en Castilla y León. Y lo hacen muy bien en Galicia. Entonces, tienen que echar la fuerza ahí. En ese cuerpo a cuerpo. Y en ese día a día. Ahora, yo también querría decir un tema. Y es también, evidentemente, porque creo en el proyecto profundamente. De las seis comunidades autónomas en las que ha habido problemas de inmersión lingüística. En tres de ellas el programa lo ha creado el Partido Popular. En Galicia, en Baleares y en Valencia. En esas tres provincias, gobernando el Partido Popular, es el que no permite que haya libertad de elección, de lengua, en la que recibir la educación. Ese es el Partido Popular. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo estamos en una situación crítica. Porque estamos siendo gobernados por ETA y H. Bildu, con el Partido Socialista, con unos golpistas, presuntos terroristas, pendientes de juicio. Estamos en una situación crítica. Pero hemos llegado a esta situación crítica por todo un proceso que se ha ido desarrollando en el que el Partido Popular ha colaborado. Y parte de esa crisis nacional que tenemos, de soberanía nacional, en el que España es patrimonio de absolutamente todos los españoles y no solo de una parte, lo ha creado el Partido Popular. Es decir, si realmente queremos un cambio de proyecto, un cambio de rumbo de España, Vox es de extraordinaria necesidad.